Bueno, hola, yo soy Erly Pécnico Ramos y soy la creadora de la línea cosmética Querera. Querera nace en Ciudad de Ávila con el objetivo de realzar, de pactizar la belleza afrodescendiente, la belleza que nos dejaron nuestros ancestros a nivel genético. Por años, la mujer afrodescendiente, sobre todo en Cuba, ha sufrido porque no sabe cómo tratar sus cabellos. La industria cosmética nos ha excluido de lo que es los cánones de belleza que siempre han sido docéntricos. Nosotros estamos aquí entonces para tomar el poder otra vez y recordar que nuestros ancestros nos dejaron un legado genético que también es muy bonito. Querera ya cubre todo el territorio nacional. Estamos desde La Habana hasta Santiago. Tenemos colaboradores, representantes, estilistas, centros de belleza, personas que se nos acercan, amas de casa que se han puesto a trabajar y a cortar el cabello porque quieren aprender y porque quieren acercarse a sus raíces y también sabemos que Cuba es un magia. Y entonces tenemos la primita que es habaita, el sobrinito que es un poco más oscuro, la tía que es mora y la abuela que es blanca que es directamente de España. Pero hay espacio para todos en el mundo que vive. Nosotros comenzamos aquí en Ciudad de Ávila, pero luego nos fuimos expandiendo con una capitalidad bastante rápida porque precisamente las personas que empezaron a probar nuestros productos pues fueron ellos mismos que a nivel territorial han querido promoverlos, promocionarlos en sus zonas, en sus comunidades y en los barrios y en las diferentes provincias y municipios. Nosotros además de promocionarlos los productos, hacemos conferencias, hacemos talleres, estamos a disposición de la comunidad porque la mujer cubana y la mujer afrodescendiente sobre todo es una mujer que sufre mucho por su apariencia. Sufre mucho por su apariencia porque desde pequeña estamos llenos de estigmas, de adjetivos despectivos y es por eso que se llama que negra la línea. Porque es la única línea de cosmético al mundo que utiliza la palabra negro como símbolo de belleza. Y es para darle orgullo y empoderamiento a todas aquellas personas que por complejo, por complacer a la familia, a la sociedad, al marido, al jefe, pues atacan la cosa más linda que tienen, es el pelo. Y lo lasean para ser aceptado, para que le den un puesto de trabajo, para gustarle a otras personas, olvidándose de sí misma y olvidándose que el espejo es tu mayor verdad. Kenera está aquí para ayudarte a que seas mucho más linda. Hola otra vez a nuestros amigos de YouTube del canal de Radio Reloj. Aquí estamos entonces para hablar de las cosas específicas de los productos Kenera, de qué se tratan, en qué consisten y qué beneficios traen para el cabello. En primer lugar nosotros contamos con dos tipos de crema, una dedicada a los cabellos de tipo afro y una dedicada a los cabellos de tipo rizos. Pero eso no significa que otras personas con otra tipología de cabello no lo puedan usar porque el producto, en realidad la crema es una crema reparadora para cabellos dañados, quebradizos y sembril. También tenemos el gel que está hecho con la flora cubana. Nosotros aprovechamos todo lo que nos da la naturaleza y lo ponemos a beneficio, lo transformamos y lo ponemos a beneficio de lo que necesitamos a nivel capilar. Estamos hablando del gel de hibiscus, mar pacífico o amapola, como se conoce en la zona oriental. Y estamos hablando también del gel de majagua, conocidísimo por todas nuestras abuelas, tías y demás por sus propiedades antialopésicas y también de pigmentación capilar. O sea, te cambia o te ayuda en el oscurecimiento del cabello. Contamos también con el AEC, aceite extravirgen de coco, que es, como ustedes saben, uno de los productos más amados por la población cubana por sus beneficios a nivel de brillo, a nivel de salud del tallo capilar. Contamos con el 14. El 14 se llama así porque contiene el principio artículo de 13 plantas de la flora cubana, única y exclusivamente de la flora cubana, señoras. Y contiene también aceite extravirgen de oliva. Contamos con el tónico antimicótico, tónico antimicótico para combatir la ceborrea, la dermatitis ceborreica, ¿cierto? En los casos de las personas que sufren de este padecimiento y sobre todo que en el periodo invernal, pues a veces nos cubrimos los cabellos porque nos da pena salir y que la gente vea esas descamaciones que nos salen por la sien y por la noca. Bueno, para eso está el tónico antimicótico, para controlar la ceborrea y para que no tengas que lavarte la cabeza todos los días. Tenemos accesorios como las peinetas y también tenemos sesiones para ustedes personalizadas cuando las personas no saben cómo utilizar los productos, no saben a dónde ir, no saben cómo tratar sus cabellos. Bueno, estamos aquí presentes, estamos en todas las provincias del país con estilistas, colaboradores, gente que sabe a la que te puedes acercar para pedir consejo. Aquí estamos presentes en todas las redes sociales. Búscanos en Facebook, en el Grupo Que Negra, búscanos en Instagram, se llama así. Que Negra es una expresión. Y búscanos también en YouTube donde vas a encontrar un canal dedicado donde te damos un paseo por el proceso productivo de nuestros productos para que veas también de dónde nace y cómo se hace. Así que todos están invitados a unirse al Grupo Que Negra. ¡Gracias!